Soy Luis Enrique y yo soy Katia y nosotros somos Bioinnovaciones, el equipo ganador de la primera edición del Tepa Emprende 2019. Nosotros creamos bioplástico a partir de restos de cascarón de huevo. Como sabemos, la zona de los altos es un gran productor de huevo a nivel nacional y aprovechamos este recurso para hacer un bioplástico con el que pretendemos sustituir todos los plásticos de un solo uso. Hola, mi nombre es José Antonio Guevara, en ausencia de mi equipo presentamos nuestro proyecto que fue nombrado Eat Pun, son cucharas comestibles hechas a base de harina de trigo. Hola, nosotros somos alumnos de la preparatoria Cicetech 03 Tepatitlán. Estuvimos del equipo Vira Electronics, participamos con nuestro proyecto que fue hacer un prototipo de router CNC a escala y obtuvimos el segundo lugar. Teníamos un proyecto llamado Half-Life, era de unos tenis que daban masaje. Nosotros no tuvimos la oportunidad de llevarnos a algún lugar, pero tuvimos la gran oportunidad de que nuestros padrinos nos están apoyando. Seguimos en proceso con el proyecto, ya firmamos un contrato con ellos y los tenis se van a sacar a la luz, como quien dice, en venta. La experiencia de Tepe Emprende nos dejó muchas cosas buenas, ya que nos dieron capacitaciones para enfocar en que queríamos dar el producto, pero también en nuestro estudio de mercado y en cuestiones legales. Nos enseñaron mucho de hacer negocios y emprender, porque nos dieron prácticas y algunos cursos muy completos. Lo que nos deja Tepe Emprende es una gran enseñanza en cuanto a capacitaciones, pláticas. Nuestra empresa padrino, el Fogón de Bebita, que siempre estuvo presente, apoyándonos, motivándonos. Gracias a los talleres que nos dieron en Tepe Emprende, pudimos aprender un poco más sobre el INPI, cómo desarrollar, cómo llevar a cabo, cómo hablar en público, cómo pedir un préstamo. Quiero mencionar que una de las maestras que nos ayudó mucho es la maestra Alma Azucena Jiménez, de Cualtos. Ella nos inspiró mucho para seguir en el proyecto. Con lo que nos dejó este proyecto, pudimos integrarnos a un concurso internacional que organizó la UDG, llamado Hull Prize. Es un concurso que está encaminado en encontrar universitarios que hagan empresas sociales, que hagan un beneficio por toda la humanidad y que con cada peso que estén ganando haya un beneficio para todos. En este nuevo concurso que decidimos participar, quedamos entre los cinco finalistas y nos dejó muchas experiencias, ya que con la capacitación que tuvimos en Tepe Emprende, ya íbamos muy encaminados a este tipo de concursos que ya es internacional, pero aún así pudimos tener la capacidad de poder exponer bien y dar una buena presentación de nuestro producto. Conectamos nuestro proyecto a partir de la necesidad que tenemos nosotros. En la prepa no teníamos una frezadora CNC, por lo cual decidimos hacer una al estilo casero. Esto sirvió para abaratar costos y así poder hacer nuestro producto, mismo que se presentó en otras exposiciones, yendo a Guadalajara y obtuviendo la acreditación a Colombia en Infomatrix 2019. Lamentablemente no obtuvimos ningún reconocimiento, sí, pero no obtuvimos ningún lugar en Colombia, pero fueron nuevas experiencias y pues fue un gran logro para nosotros en lo personal. Nuestro producto fue al principio un poco complicado poderlo colocar por diferentes razones que después las fuimos adaptando. Pero se pudo hacer venta en una exposición que tuvimos y pues algunas personas nos mencionaron adecuaciones que podíamos llegar a hacerle para que nuestro producto se pudiera colocar mejor en el mercado. Mi experiencia fue muy bonita porque pude demostrarle a mucha gente que sí pudimos hacer este proyecto y más ahorita porque como sigue en desarrollo, pues ya mi familia y todos están como muy orgullosos de nosotros. También algo que me llevo y que quiero agradecerle mucho a Tempa Emprende fue que nos dio la oportunidad de conocer a nuestros padrinos, a las empresas padrinos y fue lo que nos catapultó hacia con ellos y poder conocerlos porque si no haya sido por este concurso, en mi vida hubiera conocido a esos empresarios que nos hubieran echado la mano y que saber que les gustó la idea. Esto creo que fue uno de los mejores que me llevo porque de no haber sido por Tempa Emprende no estaría parado junto con ellos en planes de realizar un proyecto así de grande como lo estamos realizando. Y pues finalmente queremos agradecerles a todo el equipo organizador de Tempa Emprende, a Ramón, a Oscar, a nuestra empresa padrino, Carlos Barajas de VIP Conternes que de verdad nos ayudaron mucho para poder seguir adelante con este proyecto. Nos llevamos una bonita experiencia de Tempa Emprende, agradecemos a todos los que hicieron posible todo esto y esperamos en un futuro prepararnos más para así desarrollar más los productos. Yo les digo que nunca se rindan, que si tienen así la idea más loca que se les ocurra en ese momento, que la lleven a cabo. Que todas las personas que tengan una idea, pues la echen a andar, que no la dejen en planes solamente, que se animen, es una gran experiencia vivir Tempa Emprende. Podemos ser emprendedores, no solamente tener la mentalidad de que tienes que trabajar para alguien. Aquí en Tepatitlán hay mucho potencial, hay mucha gente inteligente y que tiene los recursos que nos pudieran ayudar a nosotros o cualquier otro equipo para que la gente se anime a emprender ellos mismos. Si tienen su sueño, primero pónganle los pasos, así se convierte en una meta y después de una meta se convierte en un logro. Ustedes pueden realizarlo, nada más es cuestión de enfocarse, echarle ganas y de no rendirse. Tepatitlán 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 Gracias.